En un recorrido por la colonia Altezontle de Pachuca, Tania Mesa, candidata a diputada local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, escuchó las necesidades de la población y destacó que su campaña será caminando los barrios y colonias sin ostentosidad, ya que dijo, el dinero es para resolver los problemas de la gente, no para hacer grandes campañas. Ante un grupo de vecinas, aseguró que desde el Congreso trabajará en una legislación que permita que el derecho humano a una movilidad segura y sustentable sea para todas y todos en Pachuca. Las calles oscuras son un peligro para la población, pero principalmente para las mujeres, niñas y niños. Por ello, el desarrollo sostenible debe estar garantizado en todo proyecto inmobiliario y también aplicarse en las colonias que ya existen y no cuentan con esos servicios básicos, comentó la candidata morenista. Asimismo, en dicha zona, la ciudadanía externó que es necesario contar con espacios seguros para el esparcimiento y la convivencia familiar. Venir aquí y ver qué problemáticas persisten y cuáles han surgido te permite esa sensibilidad para que cuando lleguemos al Congreso podamos enriquecer nuestras propuestas, comentó la esperante. Mesa Escorza destacó que estos foros ciudadanos tienen como objetivo escuchar de viva voz lo que las y los habitantes quieren que cambie y lo que quieren que continúe, es decir, los beneficios de la cuarta transformación. Tengo muchos años de recorrer Pachuca y otros lugares del estado, pero a partir de la pandemia, las necesidades de la población en general cambiaron no solamente con el tema del agua, sino también las juventudes, que son otras después del confinamiento, declaró la candidata guinda por el Distrito 12 de Pachuca. Finalmente, invitó a todos los candidatos y candidatas de Morena a seguir el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ya que aseguró la gente confía en los buenos cimientos que dejará. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.